Habla Señor Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de Tu Palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en Tus sendas para que teniendo en cuenta Tu Palabra seamos signos de Tu presencia en el mundo. Amén. Habla Señor Hechos capítulo 13 En la iglesia de Antioquía habían algunos profetas y doctores Bernabé, Simeón el Negro, Lucio el Sirineo, Manején, que se había criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo Sepárame a Bernabé y a Saulo para la tarea a lo que los tengo destinados. Ayunaron, oraron, e imponiéndole las manos los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo bajaron a Seleucía, de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la Palabra de Dios en las sinagogas. Llevaban a Juan como colaborador. Atravesando la isla llegaron a Pafós donde encontraron a un mago y falso profeta judío que se llamaba Bar Jesús. Estaban en el séquito del gobernador Sergio, Pablo, hombre inteligente que había llamado a Bernabé y Saulo porque deseaba escuchar la Palabra de Dios. Pero se les opuso el mago Elimás que así se traduce su nombre que procura apartar al gobernador de la fe. Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo lo miró fijamente y le dijo gran embustero y embaucador, hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Cuando acabarás de retorcer los caminos rectos de Dios mira, te herirá la mano de Dios y quedarás una temporada ciego sin ver el sol. Al instante lo invadió una tiniebla oscura y andaba a tientas buscando a alguien que le diera la mano. Al ver lo sucedido el gobernador profundamente impresionado ante la enseñanza del Señor abrazó la fe. Navegando Jesús desde Pafós Pablo y sus compañeros llegaron a Pergue de Panfilia. Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Ellos continuaron desde Pergue hasta Antioquía de Pisidia tomaron asiento terminada la lectura de la ley y los profetas los jefes de la sinagoga les miraron a decir hermanos si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo pueden decirla. Pablo se levantó y pidiendo silencio con la mano dijo Israelitas y todos los que temen a Dios escúchenme el Dios de este pueblo el Dios de Israel eligió a nuestros padres y engrandeció al pueblo mientras residía en Egipto más tarde con brazo poderoso lo sacó de ahí y durante 40 años los condujo por el desierto aniquiló a siete pueblos paganos de Canaán y entregó su territorio en heredad a Israel por 450 años le dio jueces hasta el profeta Samuel entonces pidieron un rey Dios le dio a Saúl hijo de Quis de la tribu de Bejamín que reinó 40 años lo depuso y nombró rey a David a quien dio testimonio encontró a David el de Gesé un hombre a mi gusto que cumplirá todos mis deseos de la decencia de David según la promesa sacó Dios a Jesús como salvador de Israel antes de su llegada Juan predicó un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel hacia el fin de su carrera mortal Juan dijo yo no soy el que ustedes creen detrás de mí viene uno al que no tengo derecho de quitarle las sandalias de sus pies hermanos descendientes de Abraham y todos los que temen a Dios a ustedes se les envía este mensaje de salvación los vecinos de Jerusalén y sus jefes no acogieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado pero al juzgarlo las cumplieron pidieron a Pilato que lo condenaran aunque no encontraron causa porque una sentencia de muerte cuando se cumplió todo lo escrito de él lo descolgaron del madero y le dieron sepultura pero Dios lo resucitó de la muerte y se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén ellos son hoy sus testigos ante el pueblo y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia la promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por él a sus descendientes que somos nosotros resucitados a Jesús como está escrito en el Salmo segundo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy y que lo ha resucitado para que nunca se someta a la corrupción está anunciado así cumpliré las santas promesas hechas a David aquellas que no pueden fallar y en otro lugar dice no permitirás que tu fiel sufra la corrupción ahora bien David después de haber cumplido la voluntad de Dios durante su propia generación murió fue sepultado y sufrió la corrupción en cambio el que Dios resucitó no sufrió la corrupción sépanlo hermanos se les anuncia el perdón de los pecados por medio de él y todo el que crea será perdonado de todo lo que no pudo perdonar la ley de Moisés tengan cuidado que no les suceda lo anunciado por los profetas ustedes los que desprecian llénese de estupor y ocúltense porque en estos días voy a realizar algo que si alguien lo encuentra no lo podría creer cuando salieron les rogaban que siguieran exponiendo el tema el sábado siguiente al disolverse la asamblea muchos judíos y prosélitos devueltos acompañaron al pueblo y Bernabé quienes les hablaba e invitaba a mantenerse en favor de Dios el sábado siguiente casi toda la población se congregó para escuchar la palabra de Dios pero los judíos al ver la multitud se llenaron de envidia y contradecían con insultos las palabras de Pablo entonces Pablo y Bernabé hablaron con toda franqueza a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios pero ya que lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna nos dirigimos a los paganos así lo ha ordenado el Señor te hago luz en las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra los paganos al oírlo se alegraron glorificaron la palabra de Dios y los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe y así la palabra de Dios se difundió por toda la región pero los judíos incitaron a las mujeres piadosas de la clase alta y a los notables de la ciudad provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus fronteras ellos sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente y se marcharon a Icono los discípulos por su parte quedaron llenos de alegría y espíritu santo Hechos 14 en Iconio Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que muchos judíos y griegos abrazaron la fe los judíos no convertidos incitaron a los paganos y los pusieron en contra de los hermanos durante una temporada se quedaron allí y predicaban sin miedo confiados en el Señor que confirmaba su mensaje de gracia con milagros y señales que realizaban por medio de ellos la población se dividió unos a favor de los judíos otro a favor de los apóstolos un grupo de paganos y judíos con el apoyo de los jefes se prepararon para maltratarlos y apedrearlos al enterarse los apóstoles escaparon a las ciudades de Licaonia Listra Derbe y sus alrededores ahí estuvieron anunciando la buena noticia había en Listra un hombre que tenía los pies paralizados inválido de nacimiento que nunca caminaba escuchaba sentado lo que el pueblo decía este fijó en él la mirada y viendo que tenía fe para salvarse le dijo en voz alta ponte derecho sobre los pies él dio un salto y se puso a caminar al ver lo que había hecho Pablo la gente empezó a gritar en lengua liconia dioses en figura de hombres han bajado hasta nosotros a Bernamé lo llamaban Zeus a Pablo Hermes porque era el portavoz el sacerdote del templo de Zeus que estaba a la entrada de la ciudad trajo toros guirnaldas a las puertas de la ciudad e interpretaba ofrecer un sacrificio con la multitud al oírlo los apóstoles Bernabé Pablo se rasgaron los vestidos y se lanzaron hacia la multitud gritando amigos que están haciendo nosotros también somos hombres igual que ustedes y les predicamos que deben abandonar los ídolos para convertirse al Dios vivo que hizo el cielo la tierra el mar y cuatro continentes aunque en otros tiempos él permitió a los paganos seguir sus caminos nunca dejó de manifestarse como bienhechores invadiéndoles lluvias desde el cielo buenas cosechas alimentándolos y tendiéndoles contentos con estas palabras apenas logramos impedir que la multitud les ofreciera sacrificarse pero unos judíos venidos de Antioquía e Iconio convencieron a la gente para que apedreara a Pablo luego dándolo por muerto lo arrastraron fuera de la ciudad los discípulos lo rodearon él se levantó y entró en la ciudad al día siguiente salió Bernabé hacia Derbe después de anunciar la buena noticia de aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos se volvieron a Listra e Iconio y Antioquía donde animaron a los discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe recordándoles que tienen que atravesar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios en cada comunidad nombraban ancianos y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor a quien habían creído después atravesaron Pisidia llegaron a Panfilia predicaron el mensaje en Pergue bajaron a Atalia y desde ahí navegaron a Antioquía de donde habían partido encomendándonos la gracia de Dios para realizar la obra que ahora habían acabado al llegar reunieron a la comunidad y les contaron lo que Dios había hecho por su medio y como había abierto a los paganos la puerta de la fe y quedaron una larga temporada con los discípulos Hechos 15 algunos venidos de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés no podían salvarse Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos de modo que se decidió que Pablo y Bernabé con algunos más acudieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos los enviados por la comunidad atravesaron Fenicia y Samaria contando a los hermanos la conversión de los paganos y llenándolos de alegría llegados a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad los apóstoles y los ancianos y les contaron lo que Dios había hecho por su medio pero algunos de la secta farisea que habían abrazado la fe se levantaron y dijeron que era necesario sin coincidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés los apóstoles y ancianos se reunieron para examinar el asunto luego de una agitada discusión se levantó Pedro y les dijo hermanos ustedes saben que desde el principio me eligió Dios entre ustedes para que por medio los paganos escucharon la buena noticia y creyeran Dios conoce los corazones mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo lo mismo que a nosotros él no hizo ninguna distinción entre unos y otros y los purificó por medio de la fe porque ahora ustedes tientan a Dios imponiendo al cuello de los discípulos en un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de soportar al contrario nosotros creemos que tanto ellos como nosotros hemos sido salvados por la gracia del Señor toda la asamblea en silencio se dispuso a escuchar a Bernabé y a Pablo que les contestaron los milagros y señales que Dios había obrado por su medio entre los paganos cuando se callaron les contestó Santiago hermanos les ruego que me escuchen Simón ha contado como Dios desde el principio dispuso elegir entre los pueblos paganos un pueblo consagrado a su nombre eso cuenta con lo que anunciaron los profetas como está escrito de nuevo reconstruiré la choza caída de David la reconstruiré levantando sus ruinas porque el resto de los hombres busca al Señor lo mismo que todas las naciones que llevaron mi nombre dice el Señor que da a conocer todo desde el Antiguo Testamento por tanto pienso que hoy no hay que poner obstáculos a los paganos que se conviertan a Dios basta encargándoles que se abstengan de contaminarse con los ídolos de las uniones llegadas y de comer carne de animales estrangulados o sangre ya que Moisés tiene desde Antiguo en cada población predicadores que lo leen los sábados en las sinagogas entonces los apóstoles los ancianos y la comunidad entera decidieron escoger algunos dirigentes de los hermanos para enviarlos con Pablo y Bernabé Judas por sobrenombre Barzabás y Silas de Antioquía les dieron una carta autografiada que decía los hermanos apóstoles y ancianos saluden a los hermanos convertidos del paganismo de Antioquía Siria y Cilicia nos hemos enterado de que algunos de los nuestros sin nuestra autorización han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto por eso hemos decidido de común acuerdo elegir unos delegados y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo por eso les enviamos a Judas y a Silas que le explicaron esto de palabra es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables absténgase de alimentos ofrecidos a los ídolos de sangre de animales estrangulados y de relaciones sexuales prohibidas harán bien si se privan de estas cosas a Dios ellos se despidieron bajaron a Antioquía reunieron a la comunidad y les entregaron la carta cuando la leyeron se alegraron por los ánimos que les daba Judas y Silas que también eran profetas animaron y confirmaron a los hombres pasada una temporada se despidieron de los hermanos con la paz y se volvieron a los que les había enviado pero a Silas les pareció ver quedarse ahí Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía donde con otros muchos enseñaban y anunciaban la palabra de Dios pasados unos días Pablo dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos de cada población donde hemos anunciado la palabra del Señor a ver cómo se encuentran Bernabé quería llevar consigo a Juan de sobrenombre Marcos Pablo juzgaba que no debía llevar consigo a uno que los había abandonado en Panfilia y no los había acompañado en la tarea la discusión resultó tan violenta que se separaron y Bernabé tomando a Marcos se embarcó para Chipre Pablo eligió a Silas y partió encomendando al favor del Señor por los hermanos atravesó Siria y Sicilia confirmando a las iglesias Habla Señor Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén